Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro nuevo video con más información al respecto de lo que está sucediendo en las redes sociales. En esta ocasión, ¿De qué vamos a hablar? Ya están viendo el título del video, la verdad, hasta yo mismo me quedé sorprendido al estar viendo los titulares de muchas páginas de internet con el tema del actor Octavio, del ya fallecido Octavio Ocañan. No sé si ustedes recuerdan aquel caso, si no lo recuerdan les pongo un poquito en contexto, el actor, lo que le sucedió al actor fue que básicamente fue asesinado por policías de Cuautitlán y Scali, que lo iban persiguiendo en una persecución, de repente comenzaron a dispararle, pierde el control de su vehículo y se termina estrellando y ahí termina la persecución. Pero, pero lo raro de toda la situación fue de que el actor terminó con un impacto de bala en la cabeza, que básicamente ese impacto de bala fue el que terminó con su vida. De ahí comenzaron a surgir las preguntas de cómo es que esa bala llegó a su cabeza, los policías negaban y negaban, la fiscalía negaba y negaba y negaba de que, pues que los policías no habían hecho absolutamente nada, que ellos simplemente habían hecho su trabajo. Y terminaron dando un veredicto final diciendo que el actor se había disparado solo porque el actor traía un arma en el vehículo, ¿no? La versión de la fiscalía fue de que el actor se había disparado solito y ya está, con eso pensaron que se la iban a librar. Lo que, con lo que no contaban era con que las redes sociales realmente iban a ser súper viral el asunto. El padre de Octavio Caña, la familia de Octavio Caña, todos estaban completamente molestos e indignados con lo que habían mencionado en aquel momento. El padre de Octavio Caña dijo que iba a luchar hasta las últimas consecuencias, hasta encontrar al responsable de quien le había quitado la vida a su hijo. En aquel momento todos, pero todo, la mayoría de la gente dijo, uno de los policías que lo estaba persiguiendo fue quien le disparó. Pero no se sabía a quién, o sea, no había absolutamente nada, simplemente eran puras especulaciones. Pues bueno, han pasado ya tantos meses desde octubre hasta hoy, septiembre, ya casi un año. Estamos a nueve meses de lo que sucedió con el actor Octavio Caña y por fin hoy, por fin hoy se da la noticia de que ya hay un detenido en el caso de Octavio Caña. Al parecer se va a hacer justicia con el tema del actor Octavio Caña. Escuchen lo que dicen las notas al respecto del caso. Dice, Octavio Caña no se disparó solo, fue un homicidio y ya hay un detenido. Las autoridades municipales de Cuauhtitán Iscali detuvieron a uno de los dos policías que participaron en la persecución en la que murió el actor Octavio Caña. Uno de ellos le habría disparado. Es que esto todos lo sabíamos, lo sabíamos, todos lo sabíamos que de esos policías que aparecen en esas fotografías, uno de esos había sido el responsable de haberle disparado al actor Octavio Caña. Dice, a casi un año del fallecimiento del actor de Vecinos, Octavio Caña, las autoridades municipales y estatales confirmaron que no se disparó solo. Era obvio, esa versión nadie la creyó desde el momento en que dijeron eso, nadie creyó esa versión. Como se había oficializado, lo mataron y hay detenidos que participaron en la tragedia ocurrida en Cuauhtitán Iscali el 29 de octubre del 2021. De acuerdo a información de la Fiscalía del Estado de México, se inició una carpeta de investigación en contra de un elemento de la Policía Municipal de Cuauhtitán Iscali, por presuntamente ser el causante del fallecimiento del entrañable Benito, de la serie de comedia Vecinos Octavio Caña. Uno más está prófugo. Oh my God. Bueno, básicamente esto es lo actualizado con el tema. Se habla de que ya hay un detenido, el otro policía, el otro involucrado está prófugo, no creo que vaya a llegar muy lejos, esperemos que realmente lo atrapen porque si lo llegan a atrapar y encierran a estos dos policías que en su momento se lavaron las manos, no quisieron decir nada, negaban absolutamente todo, por fin, por fin, por fin, va a haber justicia en el caso de Octavio Ocaña. Yo no me he percatado si la familia ya ha dicho algo al respecto, el padre de Octavio Ocaña, no sé si ya mencionó algo al respecto con el tema de que por fin, pues básicamente se le va a hacer justicia al fallecido actor, al fallecido actor de la serie Vecinos Benito, nuestro queridísimo Benito. Pues mi gente, ahí tienen ustedes la información con el tema, la verdad a mí me emociona saber que realmente las autoridades, pues después de tantos meses, el padre lo había dicho un montón de veces, pueden pasar un año, dos años, pero él iba a seguir luchando hasta hacerle justicia a su hijo. Y el papá siempre lo dijo, el papá siempre lo dijo, a mi hijo me lo mataron, esos de la policía, uno de esos policías que lo persiguía fue quien le disparó. Y el señor nunca estuvo equivocado, como muchos de nosotros, no muchos detenían la corazonada de que esa versión que hizo oficial la fiscalía de que no es que él se disparó solo, que porque venía en estado de ebriedad, intentaron plantarle botellas de alcohol en el carro, en las fotografías, negaron que le dispararon a la camioneta cuando la camioneta tenía orificios de bala, o sea, increíblemente la fiscalía de ese lugar hizo hasta lo imposible porque este caso quedara totalmente en la impunidad. Pero gracias al padre y a las hermanas, a los abogados, pues por fin podemos dar una buena noticia. Digo, en el caso de hacer justicia, el hecho que detengan al responsable, pues eso no le regresa la vida a Octavio Ocaña, pero al menos, al menos a la familia le va a dar un poquito de paz, un poquito de satisfacción saber que el asesino de su hijo se encuentra ya tras las rejas. Si es que no sucede otra cosa y de repente dicen, ups, no era y lo tuvimos que soltar. Bueno, ya veremos qué es lo que va a pasar. En fin, mi gente, yo con esto me despido, muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias por haberme acompañado. Mi gente, antes de que terminemos con el video y la información que les di, les había mencionado que no había escuchado si alguien de la familia o la novia o el papá habían mencionado algo al respecto con el tema. Y fíjense que me vengo enterando de que Nerea, la novia de Octavio Ocaña en su momento, cuando él estaba con vida, si ya dijo algo ella al respecto. Y lo que ella dijo en este videíto de aquí me tiene muy, muy sorprendido. Escuchen lo que Nerea dice al respecto de lo que ya se sabe, de que ya hay un responsable y que incluso ya está detenido. Escuchen con atención. Me interesó mucho este comentario y quiero decirles que siempre supimos quién había sido el culpable. Nunca hubo que buscarlo, nunca hubo que nada. O sea, siempre supimos que había sido él y lo que se peleó era demostrar. Me interesó mucho esto. Lo que se peleó era demostrar que realmente ese policía, al que la familia señalaba como el responsable, realmente era el responsable. Ahora, a mí me interesaría saber que enseñan la cara del policía, a ver si todos concordamos con el mismo policía, al cual todos decían ese fue, ese fue, ese fue. Mire, que la familia entonces ya lo sabían desde un principio, ya la familia sabía quién era o quién le había disparado a Octavio Ocaña. Obviamente, en aquel tiempo, en aquel momento, pues la familia no, no podía simplemente agarrar y señalar nada más porque sí, era claro que tenían que hacer todo este proceso, todo, como todo, ¿no? Todo tiene un protocolo para poder, este, pues para poder juzgar, para poder llegar a la verdad de una situación como esta. En este caso, no sé si realmente fue demasiado el tiempo que se llevó para poder detener a este policía, porque entonces este policía o tiene mucho dinero, o tiene muchos contactos, o era una persona muy influyente, como para que nueve meses después, casi un año después, este, pues lo detengan, o sea, lo encierren. Pero bueno, Nerea dice que la familia siempre supieron quién había sido responsable de que le quitaran la vida a Octavio Ocaña. Ya saben ustedes, si el video te gustó, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a este canal para que te mantengas completamente informado de todo lo que está sucediendo en la red. Y no olvides que todas las noches en mi canal de YouNow estamos completamente en vivo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!